Bienvenidos a Descubriendo la Intensión Artificial. Hoy vamos a ver tiempos, horarios y recursos en la planificación lógica. Durante todo este curso hemos estado viendo planificación primero en lo que era búsqueda en grafos. Después empezamos a ver la lógica, el enfoque lógico, y hemos estado unos cuantos vídeos viendo cómo podemos hacer planificación con la lógica. Una vez que hemos visto las bases, lenguajes como PDDL, algoritmos como Grafplan, ahora vamos a entrar ya en entornos más complejos, en problemas más complejos, más del mundo real. Aquí he hecho más o menos una lista de las cosas que vamos a ver en cuanto a planificación avanzada dentro de la lógica. Empezaremos a ver cosas como podemos asignar tiempos y planificar horarios dentro de lo que son nuestras acciones, porque hasta ahora las acciones decíamos que el coste de realizarlas eran siempre el mismo, no lo hemos tenido en cuenta, no hemos dicho, bueno, toda la lógica es una acción, y esa acción pues daba igual el coste que tuviera. El coste en este caso de las acciones normalmente suelen ser tiempos. Ahora vamos a empezar a ver cómo, bueno, pues asignamos tiempos a las acciones, y unas duran más, otras duran menos, cómo podemos trabajar con ello. Eso nos lleva al tema de los horarios, es decir, al hecho de que en un momento dado nosotros necesitamos, pues ver que, bueno, pues tienen que cumplir una serie de horarios, y que las tareas no pueden durar por más de X tiempo, ¿vale?, porque podemos llegar a un momento en el que no estemos cumpliendo ese horario, ¿de acuerdo?, aunque estemos dentro del plan. Por otro lado, no os ten en cuenta que muchas veces cuando hacemos planificación trabajamos con recursos y que esos recursos, pues en la mayoría de las veces, en el mundo real son limitados. Hay que compartirlos, hay veces que no se puede hacer dos tareas en paralelo porque las dos necesitan acceso a una misma herramienta, o no tienes una cantidad ilimitada, pues, de ciertas cosas, de tornillos o cosas así. Entonces, hay que tenerlo también en cuenta. Después, vamos a ver cómo se pueden enfocar ciertos problemas complejos haciendo una especie como de jerarquía, ya veremos, ¿no? Es decir, lo que vamos a ir es descomponiendo el problema desde lo más general a lo más específico, y eso se llama planificación jerárquica. Por último, pues los típicos entornos que nosotros, bueno, pues hasta ahora los solemos idealizar, siempre decimos que los entornos son deterministas, ¿vale?, no hay ningún tipo de incertidumbre, y además que hasta ahora siempre hemos tenido en cuenta que los entornos son totalmente observables. Es decir, la gente, el robot o lo que estemos programando, es capaz de ver todo el entorno. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer planificación lógica cuando tenemos entornos parcialmente observables? Y por último, algo de lo que, bueno, hasta ahora, por lo menos en planificación, en búsqueda en grafos, prácticamente no hemos hablado, pero que ya quiere empezar a introducir, ahora que ya estamos un poquito más avanzados, ya hemos visto planificación con algoritmos de búsqueda en grafos, hemos visto algo de planificación con lógica, bueno, pues vamos a empezar a ver planificación cuando tenemos más de un agente, cuando tenemos entornos multiagente. Tengo que avisaros que dentro de lo que cabe, cuando estamos hablando aquí de planificación avanzada, no estamos hablando, es decir, lo que vamos a hacer, por así decirlo, es mezclar búsqueda en grafos con lógica, ¿de acuerdo? Bueno, aunque seguimos en la lógica y vamos a utilizar lo que es la estructura de datos, que nosotros vamos a utilizar sigue siendo una estructura de datos lógica, o sea, es decir, un lenguaje lógico, y vamos a seguir trabajando con ese tipo de lenguaje, por debajo sí que vamos a utilizar muchas de las cosas que hemos aprendido en la búsqueda de grafos, porque de hecho, por debajo de la lógica, lo que hay mucho son búsqueda en grafos, ya lo hemos visto a lo largo de todos estos vídeos, en ambos enfoques, y, bueno, pues deciros que prácticamente todo esto casi que sería, aunque lo he incluido dentro de lo que es el enfoque lógico, deciros que prácticamente es como si fuese una mezcla de ambos dos para poder llegar, bueno, pues a resultados que sean, pues, más realistas en cuanto a problemas que tenemos que tratar ya, problemas del mundo real, ¿de acuerdo? Bien, empecemos con la parte de tiempos y horarios, ¿de acuerdo? Hasta ahora, como he dicho, en lo que podemos llamar planificación clásica, ¿de acuerdo? Con graph planning, con este tipo de algoritmos, PNL y demás, pues, en ese tipo de lenguajes y con ese tipo de algoritmos solo hemos tratado dos cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Vale? Dentro de la planificación, ¿qué acciones son las que vamos a llevar a cabo? O sea, primero esta acción, luego esta acción y demás, y en el orden de esas acciones, como digo, ¿no? Es decir, lo que hemos indicado son qué acciones se llevan a cabo, y en qué orden, ¿de acuerdo? Pero no hemos tenido en cuenta ni el tiempo, o sea, ni el tiempo que duran cada una de esas acciones, ¿vale? Es decir, cada acción, pues hay acciones que son más rápidas, hay acciones que son más lentas de realizar, ni cuándo ocurre, es decir, si nosotros planificamos una acción después de otra, esa acción va a empezar y va a terminar más tarde que si lo planificamos antes, ¿no? Entonces eso es lo que se... Bueno, podríamos llamarlo horarios, ¿no? Schedule, schedule en inglés, Time Table, según sea americano o inglés, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a tratar este tipo de cosas porque en el mundo real, pues tenemos que cumplir horarios, ¿de acuerdo? Otra parte importante, tal y como decía en la pantalla de introducción, es la parte de lo que serían los recursos. Los recursos en el mundo real, normalmente, prácticamente todos los recursos son limitados, o sea, no muchas veces tenemos que compartirlos, o se gastan, entonces tenemos que reponerlos de alguna forma... Entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo real, como digo, son finitos y limitados. Cuando tenemos recursos finitos y limitados, normalmente hasta ahora solo hemos visto un tipo de algoritmos con los que poder trabajar, con ellos, que son los algoritmos que vivimos en los problemas de satisfacción de restricciones, ¿de acuerdo? Y de hecho, normalmente lo que se suele hacer es que, bueno, pues hay mucho... O sea, por así decirlo, en el enfoque clásico, hay muchos autores, muchos investigadores, que lo que hicieron fueron mezclar los problemas de satisfacción de restricciones con el enfoque lógico, ¿no? Entonces, a pesar de tener un lenguaje lógico y demás, pero por debajo lo que hacían era, bueno, pues aplicar algoritmos de los que vivimos en su día de satisfacción de restricciones. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de recursos, hay que, bueno, pues ver cada recurso de qué tipo es. Y me refiero a que, como he dicho antes, hay recursos que se llaman consumibles, que son recursos que se gastan, es decir, nosotros cogemos, yo qué sé, por ejemplo, pues, folios, ¿no? Nosotros metemos, por ejemplo, folios en una fotocopiadora, y la gente va haciendo fotocopias y los folios se van gastando, ¿no? O sea, decir, no que se vayan gastando en que desaparezcan, sino que la gente va haciendo fotocopias, se las lleva, y llega un momento en el que la fotocopiadora se queda sin papel. Entonces, hay que tener en cuenta que ese tipo de recursos, pues hay que reponerlos, ¿vale? Porque en un momento dado se pueden gastar. ¿Qué puede pasar? Pues que tengamos un número limitado de hojas de papel, a lo mejor para hacer ciertas tareas. Entonces, a lo mejor una tarea de inteligencia artificial sería mejor ordenar ciertas, o sea, colocar ciertos textos, figuras y demás, para que entren todos dentro de un número, bueno, pues de hojas de papel, ¿no? Entonces, si nosotros que tenemos que imprimir, imaginaros un libro o un texto, lo que sea, pues que ese texto o ese libro se pueden ordenar las secciones de alguna forma para consumir el mínimo papel posible para que podamos imprimir el máximo de libros o de folletos o lo que estemos imprimiendo, ¿de acuerdo? Se me ocurre. Otro tipo de consumibles, pues por ejemplo, si estás en una cadena de montaje, estás poniendo tornillos en algún aparato, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tuercas, tornillos, lo que sea, pues tú vas colocando las tuercas y los tornillos y eso se va gastando. Es decir, el robot tiene que, por así decirlo, alguien rellenarle su reserva de tornillos y tuercas para poder seguir poniendo tornillos y tuercas, porque si no, llega un momento en que se queda sin ellos y ya no puede seguir trabajando, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, tenemos lo que se llama recursos reutilizables. Son, por ejemplo, una herramienta, ¿no? Tú utilizas una herramienta, la dejas aparte y luego cuando vuelves a necesitarla, vuelves a cogerla y la vuelves a utilizar. Lo más normal que ocurre en el mundo real es que esas herramientas, pues tienen que ser compartidas por varias personas, ¿no? En un taller, por ejemplo, pues a lo mejor hay algún tipo de aparato, de herramienta o de lo que sea, que, bueno, pues hay uno y a lo mejor están trabajando tres, cuatro o cinco personas. ¿Qué ocurre? Que una persona a lo mejor no está utilizando esa herramienta todo el tiempo, sino que la utiliza durante un rato cuando tiene que hacer alguna tarea y luego la deja otra vez en su sitio y luego llega otra persona y demás. ¿Qué puede pasar? Que cuando llegues, pues la herramienta la está utilizando otra persona. Entonces, hay que hacer planificación para optimizar y que la utilización de esa herramienta sea lo más óptima posible, ¿de acuerdo? Por último, ten en cuenta que hay ciertos productos que igual que se consumen, se pueden producir. Es decir, la propia planificación, las acciones de la planificación, una de esas acciones puede ser producir ciertos productos durante el plan para que luego incluso se puedan reutilizar. Entonces, eso lleva a problemas de lo que se llama dinámica de sistemas. Son problemas en los que nosotros en un momento dado tenemos el problema del productor-consumidor. Tenemos que producir por un lado y consumir por otro. Y a veces, pues eso es una especie como de flujo de entrada y salida y nosotros tenemos, por así decirlo, un sitio donde vamos almacenando esos productos y tenemos que ir consumiendo de forma óptima, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que ir produciendo para que no se desborde, por así decirlo, no podemos producir más de la cuenta, pero tenemos que ir consumiendo, pero no podemos consumir más de la cuenta porque entonces nos quedaríamos sin ello, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio entre producción y consumo. Y eso, por ejemplo, que de la otra vez muy en cuenta, sobre todo digo que, bueno, pues hay problemas de lo que se llaman dinámicas de sistemas, si no me equivoco, es así el nombre, y pues se existe en dinámicas. Entonces, lo que hay que hacer es optimizar, optimizar para que, bueno, pues a lo mejor siempre se quiere tener entre dos límites, ¿no? Del recurso no sea mayor que tal ni la cantidad de recursos sea menor que tal, ¿no? Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Hay que tener en cuenta también que para simplificar el lenguaje que hemos utilizado hasta ahora, con el tema de los recursos vamos a utilizar una cosa que se llama agregación. ¿Qué viene a decir esto? Bueno, simplemente es un nombre un poco rimbombante para algo que yo creo que es bastante obvio y que nos puede simplificar mucho los problemas. Hasta ahora, en PDL, el lenguaje que hemos utilizado dentro, el lenguaje de lógico para que hemos utilizado dentro de planificación, pues nosotros cuando definíamos los objetos, lo que hacíamos era una enumeración de todos y cada uno de los objetos, ¿no? Decíamos el objeto 1 es de tipo objeto, el objeto 2 es de tipo objeto, etcétera, etcétera. Enumerábamos, perdón, cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Que eso, para hacer planificación de este tipo, o sea, cuando trabajamos con recursos muchas veces nos da igual. O sea, nosotros en un momento dado nos da igual el tornillo, este tornillo o el otro tornillo. Nos da igual, es un tornillo, tiene la misma funcionalidad y lo veo utilizar, o sea, lo puedo utilizar indistintamente uno u otro. Entonces, en un momento dado para simplificar el lenguaje y además simplificar también los algoritmos, vamos a utilizar otra nomenclatura. Vamos a usar algo que, bueno, pues se llama agregación y que consiste en que nosotros vamos a decir el tipo de objeto, pero vamos a decir a continuación la cantidad. Vamos a decir que tenemos 20 tornillos, que tenemos 20 tuercas, etcétera, entonces ponemos tuercas, 20, tornillos, 20, hojas de papel, 1000, por ejemplo. Eso no va a simplificar tanto a la hora de explicación que imaginaros que tuviéramos que definir cada una de las hojas de papel cuando tenemos 1000, ¿no? Eso se nos salía eterno y además a nosotros nos daría igual, pero es que es más, es que a la hora de hacer algoritmos, pues como muchas veces tenemos que ir probando con todas las opciones que tenemos, pues imaginaos si nosotros no diferenciamos entre una hoja y otra, pues tendríamos que probar con cada una de las hojas porque no vaya a ser que es que, o sea, el algoritmo se nos haría inmanejable enseguida, ¿no? y tratarla enseguida. Entonces, como digo, vamos a simplificar diciendo que da igual, todas las hojas son iguales, todos los tornillos son iguales, todas las tuercas son iguales para nuestro plan y entonces, bueno, pues directamente ponemos el tipo de objeto y la cantidad, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, bueno, pues los primeros, por así decir, plantamientos que se hicieron para hacer planificación más avanzada, ¿no? con tiempos, horarios, recursos y demás. Lo que se hizo, lo que se empezó a hacer, se empezó a probar, es decir, vamos a hacer dos fases, ¿no? Vamos a empezar por una fase, o sea, vamos a dividir las tareas, en definitiva, subdividir el problema, ¿no? para atacar cada parte por separado. Por un lado, vamos a hacer lo que sería una planificación como hemos hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a tener en cuenta ni tiempo, ni recursos, ni nada, y luego vamos a aplicar eso a esa planificación para ver qué tal se nos da, ¿no? Qué tal, si nos sirve, si no nos sirve, etc. Entonces, como digo, lo primero que se hace es una fase de planificación tal y como hemos visto hasta ahora, ¿no? Puede ser con GraphPlan, por ejemplo, y, bueno, pues lo único que hay que tener en cuenta son ciertas restricciones entre recursos, ¿vale? Se pueden ya aplicar ciertas restricciones entre recursos, y esas restricciones se pueden, de hecho, ya implementar como enlaces mutuamente excluyentes dentro, por ejemplo, de GraphPlan, ¿vale? Dentro de GraphPlan, que sería el algoritmo que mejor nos podría servir, aunque, bueno, también se puede adaptar un poco a GraphPlan y demás, pero bueno, GraphPlan, podemos adaptarlo, y lo que serían ya lo que son restricciones, ciertas restricciones entre recursos, las podríamos ya implementar dentro del grafo de planificación mediante enlaces mutuamente excluyentes, ¿de acuerdo? Recordad, lo que estuvimos viendo en vídeos anteriores, podéis recurrir a ello, y bueno, podéis pensar un poco, y yo creo que no es muy difícil de hacer. Una vez que tenemos eso, ya, por así decirlo, tendríamos por lo menos lo que son los recursos, la limitación de recursos, ya lo tendríamos solucionado, ¿vale? Ahora tenemos que ver los tiempos, entonces, ¿qué es lo que hacían, bueno, ¿qué es lo que se hacía? Todavía se hace, porque muchas veces se prueba primero esto, y si esto funciona, se tira para adelante, y luego ya, pues, a lo mejor se hace otro tipo de investigaciones. Bueno, pues lo que se hace, es que una vez que tenemos el plan, lo que hacemos es añadir tiempos, ¿vale? Es decir, se añaden los tiempos al plan obtenido, y se comprueba si ese plan es viable según esos tiempos, ¿vale? O sea, tenemos que meter los tiempos, y vemos si en un momento dado, bueno, pues, resulta que todo encaja bien, todos los horarios cumplen, y demás. Si no fuese así, pues hay que replanificar, o sea, hay que hacer un repaso del plan, muchas veces lo que se hacía, y ya era una tarea, a lo mejor incluso más manual, es decir, lo que es el plan inicial, se hacía de forma automática, para quitarse todo ese trabajo de encima, y luego ya, pues a veces a lo mejor se hacían ajustes a mano, ya la gente cogía, y bueno, pues sobre el plan hacía ajustes a mano, para encajar el tema de los tiempos, ¿de acuerdo? Esto sería, por así decirlo, un plantamiento, sería más clásico, por así decirlo. Entonces, ahora vamos a ver algunas estrategias que se pueden utilizar, pues más, o sea, lo que ya serían algoritmos más orientados a este tipo de cosas, y que sean más automáticas, ¿no? que lo que buscamos en definitiva, la inteligencia artificial, lo que se busca. Tengo que advertiros que muchas de todos, bueno, muchas de las cosas que se están viendo aquí, o que vamos a ver aquí, empezaron a tratarse en economía, y en tema, por ejemplo, pues dentro de lo que sería el ejército y demás, pues era muy típico, porque había que hacer planificaciones, ¿no? Despliegues de tropas, temas de, en un momento dado, cómo podemos hacer lo que es la logística, del envío de materiales, de demás, y entonces, era muy típico dentro del ejército donde se empezó a tratar, y también dentro de lo que es la economía, o sea, la economía en definitiva es una ciencia que lo que intenta es optimizar al máximo el uso de recursos, los tiempos y demás, sacar el máximo partido de lo que tenemos, entonces, es donde se empezó a tratar, de hecho, lo que vamos a ver a continuación, lo llamaron gráficos PERT, ¿vale? P-E-R-T, pero, yo lo que he hecho así, lo que en vez de verlo desde un punto de vista, pues como está en los libros de economía, pues lo que he ido haciendo es un algoritmo que sea más tratable desde un punto de vista informático, y que nosotros en un momento dado podamos implementar como, bueno, pues un programa, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues crear un lenguaje para, que nos sirvan, pues para los horarios, en el cual incluyamos, pues desde los tiempos a los recursos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora nosotros hemos tratado con PDDL, y PDDL, como digo, bueno, pues está bastante bien para lo que hemos hecho hasta ahora, pero tenemos que ampliarlo o tenemos que modificarlo o tenemos que utilizarlo, entonces, vamos a ver si, qué podemos hacer. Entonces, hay gente que ha estado investigando este tema y, bueno, han decidido que una de las cosas que se puede modificar es que, bueno, pues al PDDL lo que se hace es, se hace un lenguaje que es parecido, pero que no es exactamente igual como ya os podéis imaginar, ¿no? Lo primero que se hace es que se, lo que es, primero que pensaron es que había que dividir el problema en un conjunto de trabajos, ¿vale? Jobs en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicieron fue, cogieron y dijeron, mira, pues este trabajo lo van a realizar tantos agentes o se puede dividir en tantos, en tantos trabajos diferentes, más o menos independientes, y cada uno de ellos lo lleva a cabo, pues un trabajador, en este caso, un agente, que sea por un robot, una máquina, un programa, lo que sea, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por así decirlo, es como, cómo podemos dividir el trabajo o subdividir el trabajo en diferentes, o sea, perdón, el problema en diferentes trabajos. Básicamente es el enfoque dividivenceras, que hemos visto en informática muchas veces, ¿no? Luego, cada trabajo, una vez que tenemos ya dividido un trabajo, una vez que tenemos los Jobs, ¿vale? Cada trabajo se divide en una lista ordenada de acciones, es decir, luego lo que se quiere hacer es, oye, mira, nosotros lo que tenemos que hacer es, este trabajo, pero teniendo en cuenta que las acciones, ¿vale? Las acciones, para poder llevar a cabo esta acción, tenemos que antes haber llevado a cabo esta y esta. Para llevar a cabo esta acción, antes tenemos que haber llevado a cabo esta, este y esta. Es decir, lo que no es, no es una lista completa, ordenada, porque si fuese una lista completa ya tendríamos el plan hecho. Incluso a lo mejor puede ser que sea la tarea tan, tan sencilla, que podíamos hacer la lista ordenada completa. ¿de acuerdo? Pero, claro, puede ser que como tenemos que compartir recursos, pues la planificación consiste en coordinar esos dos trabajos para que puedan utilizar los recursos, ¿de acuerdo? Y de forma óptima. Entonces, de alguna forma tenemos que indicar un orden de acciones, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener básicamente es un orden parcial, ¿no? Es decir, para llevar a cabo una acción, primero tenemos que hacer esta y esta y esta y a partir de esa información, de todas esas informaciones, tenemos que construir algún tipo de grafo o algo, ¿no? Y al que construyamos grafos de planificación en Graph Plan, pues aquí tenemos que hacer algo parecido. Entonces, hay que tener en cuenta que las acciones ahora deben de indicar, antes, en PDW, indicaban dos cosas, precondiciones y efectos. Las precondiciones serían lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Es decir, si nosotros en un momento dado tenemos que llevar a cabo una acción, ¿qué cosas tenemos que haber llevado a cabo antes? Y ¿qué condiciones se deben de dar antes? ¿De acuerdo? En las precondiciones hasta ahora solamente hablábamos de variables, por así decirlo. Es decir, decíamos, para poder ejecutar esta acción, el estado del programa, del programa, perdón, tiene que ser este. Ahora vamos un poquito más allá. Estamos diciendo, más que el estado del programa, le estamos también indicando un orden de acciones. O sea, un orden parcial. Estamos diciendo, para llevar a cabo esta acción, antes teníamos que haber llevado algo esta, esta y esta. Eso nos va a ayudar a la hora de crear ese grafo de planificación, ¿de acuerdo? Que hasta ahora era bastante complejo, sobre todo en Graf Plan, veíamos que teníamos ahí un montón de líneas y demás. Ahora podríamos llegar a simplificarlo si le indicamos, además, cierto orden de acción, lógico de acciones, que ya sabemos de antemano, ¿no? Por otro lado, pues, lógicamente, hay que indicar de cada acción, tenemos que indicar su tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener que indicar recursos, y tiempos. Eso quiere decir que dentro de lo que es cada una de las acciones, que antes solamente teníamos precondiciones y efectos, al tener que incluir recursos y tiempos, ¿de acuerdo? Y lo que decía antes, ¿no? Las acciones que necesariamente deben ejecutarse antes que ellas. Es decir, lo que hemos estado hablando hace un momento. Toda esa información tenemos que incluirla dentro de lo que sería el nuevo lenguaje. Entonces, vamos a ver cómo podemos ir haciéndolo. Antes de empezar a comentar el ejemplo, quiero dejaros claro que, igual que hasta ahora hemos tenido un ejemplo, un ejemplo de lenguaje, un lenguaje, mejor dicho, muy claro, que era PDDL, ¿vale? Pues, a partir de ahora, no va a estar tan claro. Me explico. Hasta ahora, nosotros decíamos, tenemos planificación, cuando hemos visto, por ejemplo, Graphplan, ¿no? Tenemos planificación clásica, en ese momento lo que hablábamos de planificación clásica era la planificación que se hacía décadas atrás, ¿no? Luego se había desarrollado una serie de lenguajes, por ejemplo, strips, ACL y demás, y por los años se había llegado a combinar esos lenguajes en uno que se llamaba PDDL. PDDL se ha convertido en una especie de estándar, ¿no? No es el que utiliza en todo lo, pero bueno, sí que más se utiliza bastante, o si no, variante de él. Para que os hagáis una idea, en el lenguaje, o sea, en el lenguaje utilizado dentro del libro de Inteligencia Artificial con el enfoque moderno de la versión que hay, la última que hay en castellano que es del 2003, pues en 2003 no se hablaba de PDDL. PDDL era una nota al margen, ¿eh? Y lo que se hablaba era de strips, de ACL y se comparaban las ventajas de uno o las desventajas de otro, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ha pasado el tiempo, pues se desarrolló PDDL y en la tercera edición del libro, de 2013, que solo está en inglés, pues resulta que ya se habla de PDDL y strips y ACL se convierten en una nota al margen diciéndose que el PDDL se crea a partir de estos lenguajes, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora mismo pasa un poco lo mismo con los lenguajes que vamos a ver a partir de ahora, o sea, los lenguajes lógicos que vamos a ver a partir de ahora, pues todavía no hay en estándar. ¿Qué es lo que he hecho yo? simplificados para que enfocarnos en lo que me interesa que veáis, ¿vale? Aunque a lo mejor este lenguaje como tal no exista todavía realmente o no exista en estándar tal cual así. Pero sí que, bueno, pues veáis qué tipo de modificaciones hay que hacer al lenguaje, ¿no? Este, para no hacerle un ejemplo demasiado rápido, he obviado, he quitado ciertas cosas, ¿vale? de PDDL. En principio, tenemos que empezar con la situación inicial, con el estado inicial, tenemos que indicar también los objetivos, pero, bueno, los he pasado, ¿vale? Os los comento y así, bueno, pues lo sabemos y ya, pues, pues los damos por hecho, por así decirlo, ¿vale? Para que el texto fuese suficientemente grande y no fuese muy chiquitito y no se viese bien. Una vez que hubiéramos establecido eso, pues tenemos que establecer los trabajos, ¿de acuerdo? De hecho, hasta ahora teníamos eso, inicial, objetivos y luego acciones. Las acciones las seguimos teniendo, pero tenemos que hacer ciertos cambios en unidad. ¿Qué tenemos que añadir? Tenemos que añadir lo que hemos dicho en la pantalla anterior. Dividir el problema en trabajos e indicar los recursos disponibles. ¿Vale? Entonces, aparte de iniciar, objetivo, o sea, estado inicial, los estados objetivos, tenemos que indicar los trabajos, ¿vale? Que en este caso va desde aquí hasta aquí y he indicado dos trabajos, ¿vale? Es decir, este sería uno y este sería otro. Lo he puesto entre corchetes, ¿vale? Cada uno una línea para que se vea. Y estos serán los recursos, los recursos que tenemos inicialmente. En este caso, como decía en la pantalla anterior, para simplificar el problema, pues no vamos a indicar CPU1, RAM1, CPU2, RAM2, sino que decimos simplemente que tenemos dos CPU, que tenemos dos RAMs, que tenemos una estación de trabajo y que tenemos un inspector. ¿En qué consiste el programa? Más o menos ya lo podéis imaginar. Es una cadena, por así decirlo, de montaje, en la cual, bueno, pues un par de robots, en este caso hay dos trabajos, sería un par de robots. Vamos a suponer que en la misma placa, ¿vale? Aunque podrían ser placas diferentes, pero en la misma placa, cada robot está a un lado de la cadena de montaje y tienen que colocar una serie de piezas, ¿no? Cada uno tiene que colocar una CPU, vamos a suponer que es una placa que tiene dos CPUs, que tiene dos ranuras RAM, hay que colocar las dos RAM, y, por último, tenemos que inspeccionar el trabajo de cada uno de ellos. Entonces, el trabajo, primero sería poner la CPU, poner la RAM, e inspeccionar, si eso funciona bien, poner la otra CPU, poner la RAM, e inspeccionar si eso está bien, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, lo dividimos así. ¿Qué ocurre? Lo que interesa aquí en los trabajos es lo que os he dicho antes, indicar que ciertas tareas se tienen que hacer antes que otras. Si nosotros vamos a inspeccionar, inspeccionar lo tenemos que hacer siempre al final, ¿vale? Por eso lo he puesto aquí. Para indicar ese orden, he utilizado el menor que, ¿vale? El menor que, el menor que, para indicar que primero va este, luego este, y luego este, ¿vale? Tiene que hacerla antes que este, ¿vale? Entonces, una vez hecho eso, una vez que ya más o menos hemos definido, o más o menos no, una vez que hemos definido los trabajos, una vez que hemos definido los recursos, el estado inicial, los objetivos, lo ponemos en marcha. Y para ponernos en marcha tenemos que indicar las acciones, ¿vale? Las acciones, en vez de recordar, teníamos precondiciones y efectos. Como no me entraba todo, las he quitado, porque no me interesa tampoco a lo mejor centrarnos en ese problema, o sea, no estamos resolviendo ese problema, sino que estamos definiendo el lenguaje. Entonces, vamos a suponer que las acciones, ¿vale? Aparte de este informe que aparece aquí, también tiene precondiciones y efectos. Y de hecho, tampoco he puesto las variables porque al no poner precondiciones y efectos, pues tampoco nos interesa mucho, ¿no? Entonces, este es el nombre de la opción, igual que siempre, aquí vendrían, entre paréntesis, las variables, ¿vale? Que se utilizan, primero vendrían las precondiciones, luego los efectos, y por último, tenemos que añadir dos cosas, lo que hemos visto en la pantalla anterior, la duración en tiempo, ¿vale? Y el uso de recursos. Entonces, en este caso, poner la CPU 1 dura 30, lo que sea, pueden ser milisegundos, pueden ser décimas, pueden ser segundos, lo que sea, ¿no? Entonces, 30, dura 30, y tiene que usar una de las CPUs, ¿vale? Y una estación de trabajo. En este caso, la CPU sería un recurso consumible, o sea, tú la colocas en la placa y pasa para adelante, y la has perdido, por así decirlo, y la estación sería un recurso reutilizable, porque tú utilizas la estación de trabajo varias veces. ¿Qué pasaría? En este caso, nada más que tengas una estación de trabajo, y se puede compartir, porque a lo mejor cada robot, pues operaría en la misma estación, uno a cada lado. Podría ser que, en este caso, hubiese solamente una estación de trabajo, y cada robot tuviera su placa, ¿vale? Que tuviera que montar su propia CPU, su propia RAM, y que tuviera que compartir ese recurso. Entonces, cada robot tiene que, si uno está trabajando en la estación de trabajo, tiene que esperarse a que el otro termine para poder usarla. Ese sería otro problema, diferente, por eso digo que, dependiendo de cómo definamos el problema, ¿vale? De cómo sea el problema, pues vamos a tener que compartir esos recursos de una forma u otra, ¿de acuerdo? Esta acción sería exactamente igual, la única diferencia es que esa CPU se tarda más tiempo en montar, ¿de acuerdo? Simplemente por dar un poco de variedad. Y entonces, una se tarda menos, otra se tarda más. Si fuese la misma placa, pues quiere decirse que colocar una CPU y colocar la otra, aunque empiecen las acciones en el mismo tiempo, una de ellas va a terminarse antes, entonces este brazo ya va a empezar a coger la RAM, mientras que esa todavía está terminando de colocar la CPU y tardará más tiempo en ir a coger la RAM, ¿vale? La acción, pon RAM, ¿vale? Aunque aquí las he diferenciado, porque de hecho, dentro de cada trabajo hay que diferenciar las acciones, es decir, aunque se llamen iguales, ¿vale? hay que diferenciarlas. Aquí se ha diferenciado porque tenían diferentes tiempos, pero poner RAM, de hecho, es una acción que en ambos casos usa los mismos recursos y dura lo mismo. Entonces, cuando definimos eso en el lenguaje, no hace falta hacer un POM RAM 1, POM RAM 2 y copiar lo mismo. No tiene sentido. Se puede utilizar una definición de acción que sea solamente POM RAM, sabiendo que luego, pues esa, bueno, pues esa acción se puede aquí en un momento dado definir dos trabajos diferentes y que esos trabajos, la acción dentro del trabajo es diferente. Es decir, POM RAM 1 es que el robot 1 coloque la RAM, POM RAM 2 es que el robot 2 coloque la RAM. Lo que pasa es que la definición de la acción como tal es la misma porque se hace lo mismo, tiene las mismas precondiciones, los mismos efectos, la misma duración y el mismo curso de recursos, con lo que en definitiva no vamos a poner los dos veces, se podría, pero se podría en un momento dado ahorrar en ese lenguaje y poner solo uno, a lo mejor aquí ponemos poner POM RAM I, por ejemplo, o algún símbolo que nos indicase que esa acción se puede, bueno, pues se puede meter en cualquiera de los trabajos que tenemos arriba, ¿no? Entonces, de hecho, incluso en algunos lenguajes he visto, bueno, en algunos ejemplos que ponen POM RAM y aquí en chiquitito abajo ponen I indicando de que se puede utilizar aquí y aquí o en cualquier otro trabajo. ¿de acuerdo? O sea, esto es una acción de acción genérica mientras que esto son acción específica. Dentro de cada trabajo una acción específica esto son acción genéricas. ¿Vale? Lo mismo, la duración de poner la RAM es de 20 en ambos casos y el uso, bueno, pues tienes que usar una RAM para colocarla y una estación de trabajo. ¿Vale? Por último, inspeccional, lo mismo que he dicho con POM RAM, aquí pone 1, inspect 2, aquí solamente pone inspect, pero no da igual, no serviría para altos trabajos. La duración en ambos casos son 15. Si la duración de inspeccionar este trabajo fuese mayor que este, pues entonces sí tenemos que dividirlo como hemos hecho aquí, con las CPUs. Y lo mismo, la duración sería 15 y el uso sería, en este caso, pues el inspector, que es el único que tenemos, ¿vale? Pues tenemos que usarlo. Este sí que, a pesar de que la estación de trabajo la podíamos utilizar al mismo tiempo, porque tenemos a lo mejor dos brazos y una placa y una estación de trabajo, el inspector, al tener solo uno, quiere decir que primero tiene que inspeccionar el trabajo de uno y después el de otro. A lo mejor, el que su CPU se tarda menos en poner, pues termina y el inspector ya se puede dedicar a inspeccionar ese trabajo y desde esa forma se gana tiempo para que cuando termine el otro, pues el inspector diga, bueno, voy a aceptar bien, vamos ahora al otro y vamos a comprobar, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir planificándolo y sería el trabajo, por así decirlo, de planificación con tiempos y horarios y tendremos que intentar que el tiempo que se utilice en este montaje fuese el mínimo y lo más óptimo posible, ¿de acuerdo? Bien, y de momento lo vamos a dejar aquí, en el próximo vídeo vamos a ver más ejemplos, vamos a ver, bueno, comentaros que, como digo, este tipo de planificaciones de tiempos horarios y demás surgió en el tema de, sobre todo en ámbitos militares, de logística, de despliegue de tropas, etc., también en el ámbito económico y demás, entonces, en ese tipo de ámbitos se suele llamar PERT, ¿vale? P-E-R-T y, bueno, pues si buscáis información sobre ello, pues vais a ver mucha información, pero está más orientado a hacerlo de forma manual, por así decirlo, aunque también ya con el tiempo se fue informatizando, de hecho, por ejemplo, apareció lo que será la programación lineal y demás, en fin, una serie de técnicas, pero dentro del ámbito de la inteligencia artificial, yo lo quería enfocar de otra forma, ¿no?, igual que se hace en ciertos libros y vamos a ver un ejemplo ya, un algoritmo, o sea, algoritmos ya más específicos, pero más orientados hacia la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo veremos en el próximo vídeo y, bueno, espero que con eso se os aclaren ciertas dudas que a lo mejor os ha podido quedar aquí. Este vídeo es una especie como introducción, como he dicho, y sobre todo, bueno, pues de definición del lenguaje que vamos a utilizar, como hemos visto, el PDDL hay que modificarlo un poco y a partir de ahí, bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a ver un algoritmo que nos va a permitir trabajar con él, ¿de acuerdo? Y como ya sabéis que me gusta que participéis y colaboréis, si os ha gustado el vídeo pues le dais a me gusta que siempre ayuda y siempre anima y recordaros, suscribiros al canal que al ser una especie de curso pues es mejor que estéis suscritos y vayáis viendo los vídeos en orden, ¿de acuerdo? Y de hecho, si no sabéis mucho, bueno, os recomiendo que empecéis a ver el curso desde el principio porque de esa forma, bueno, pues os va a ayudar mucho porque yo ya estoy dando por hecho que habéis visto los vídeos anteriores y no me detengo a lo mejor en explicar ciertas cosas, los vídeos anteriores, estoy creando listas dentro del canal para que es, por cada tipo de enfoque o cada tipo de área y demás, bueno, pues os podéis centrar en ese enfoque y no tener que ver todos los vídeos y a lo mejor solamente centraros en ese enfoque, ¿de acuerdo? Y por último, si tenéis cualquier duda, si me equivocan algo, cualquier cosa, bueno, dejáis en los comentarios, ¿de acuerdo? Yo os contesto lo antes posible. Sí que comentaros que he estado un tiempo, una especie de, unos días, estos días de las fiestas y demás, la Navidad, etcétera, aparte de una serie de proyectos, una serie de compromisos personales, familiares, etcétera, y está como un mes sin subir vídeos y demás, no pasa nada, también ha sido una especie de época también de descanso porque no necesitaba porque entre los proyectos, los vídeos y demás, la verdad es que mi equipo es muy limitado, pero bueno, ha sido bastante satisfactorio, ya hemos superado el año, hemos superado los mil suscriptores y estoy súper contento con ello, así que a veces este nuevo año pues también, pues cada vez somos más gente y podemos ir creando esa comunidad que les interesa a todos estos tipos de temas que creo que tienen mucho futuro, ¿de acuerdo? Entonces, poco más, ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto.